Hace quince años naciste en la princesa más bella En el cielo una nueva estrella Junto a la luna tus pasos guía Hoy es tu día, tus quince y la noche más bella Un nuevo día te abrirá las puertas En un camino de ilusiones y sueños Ayer mi niño y quinceañera como corre el tiempo Las estaciones no transitan lento Ya eres una mujer Deja que el pasado se marche y disfrute el momento No olvides que hay quince años Se cumple en solo una vez De nuestra mano aprendiste a caminar hija mía Y tu sonrisa alegró nuestros días Esa vez se cuentas con papá y mamá Plasma tu huella en el mundo hermosa quinceañera Que sea el viento compañero suprime Para tus metas y deseos lograr Ayer mi niño y quinceañera Ayer mi niño y quinceañera como corre el tiempo Las estaciones no transitan lento Ya eres una mujer Deja que el pasado se marche y disfrute el momento No olvides que hay quince años Se cumple en solo una vez No olvides que hay quinceañera